hola que tal marranos bienvenidos a mi canal a la puerta 97 yo soy mahito y esto es iratus 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 irastus o is de yo pues nada dejamos chistes mierda de lado tenemos este que es nuevo alma perdida las almas perdidas son espíritus que de tanto tiempo que han pasado atrapado en el plano mortal han olvidado el aspecto que tenían cuando estaban vivos lo cual se puede acelerar con un poco de manipulación mental a esas almas se les puede entonces infundir energía necromántica para que actúen como agentes encubiertos adiestrados para obtener placer de las mentiras y la traición estos espíritus adoptan la forma de mujeres mascaradas que engañen y seducen a los mortales para llevarlos a la muerte y muy bien a ver ataque mental apoyo hace que el aliado seleccionado recupado un heal por fin ataque mágico ataque mental fortaleza fortaleza lo voy a hacer nada que por verlo pero veo que es muy de muy de ataque mental y no sé qué hacer porque en este le puedo poner o no le cambiaremos la cabeza el de acá no lo tengo le voy a poner esto le voy a poner esto 2 y 6 por esta y lo vamos a creer la alma perdida vamos a ver qué objetos qué objetos le ponemos habilidad de pirro nunca falla por cada espacio sin ocupar otorga 2 m de magia e iratus el liche fuera este fuera este y este y así los probamos venga voy a tener metamagia 12 y voy a tirar por la alquimia por ahí y aumenta todo el daño infligido aumenta el daño otorga y este para para la tía esta que es de magia llevo dos magos y dos físicos espérate y el zombi ¿dónde está tío? ah vale 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 ya sé ya sé tío what's a problem my friend no me acordaba tío están aquí en la morgue tío están aquí en la morgue y you no pasa nada what's a problem my friend venga pues vamos a darle plomo a esto y voy a darle a este 7-8 de daño de daño de daño porque a fortaleza pide que tenga dos objetivos venga venga vamos a probar con este ya que el otro lo tengo puesto ese y queda uno la vez que recibe venga ahí está y ahora las de estas se las vamos a poner decisión suerte esquiva va me voy a dejar saldo y el alma perdida ataque mental más que ataque mental y apoyo ha sido un aliado seleccionado recupero de 15-17 al principio del siguiente turno ataca al aliado seleccionado y le causa al principio del siguiente turno ataca al aliado seleccionado y le causa que carajo no lo entiendo que le pega tío no me gusta tío fortaleza el objetivo obtiene un más 2 a la protección pero causa 20% de daño la duración de doble el objetivo obtiene un más 2 a la protección pero causa un 20% menos de daño la duración ah vale 2 pues vaya mierda de support ¿no? tío dice causa 45% de daño mental los objetivos obtienen más 2 la iniciativa hasta final de combate ¿ah? que mierda es esta tío dice ataque mental 80% de daño al objetivo y al enemigo que tenga detrás ambos enemigos obtienen un más 10 a la precisión hasta el final de combate no tienen cuenta la protección ambos enemigos más 10 ¿por qué le aumenta la precisión tío? uno te da más vida este está dando más vida te quita lo mismo y este te da la misma vida pero te quita te quita menos no sé no lo entiendo tampoco ataque mágico los objetivos causan 15% más de daño hasta final de combate que mierda es esta tío porque todo le ayuda a ellos tío todos todos los ataques benefician es que lo voy a cambiar tío no los quiero tío ahí no no me gusta tío nada cero así lo que te va y le metí un cerebro ahí para cerebro cerebro vamos a echar una pelea a ver que tarda no me ha gustado mucho el personaje ese tío estoy de mana un poco si este es de los que nunca escapa al principio 30 puntos por cada 10 puntos de cordura perdido más uno el ataque vale ya tengo este talento pero por ahora no lo vamos a usar vamos a darle presteza a mis compañeros speed of thought speed of thought speed of thought 38 está bastante bien eeeeh que hago me la juego en una alerta que van a empezar a darse bueno nos vamos a matar y ya veré oh 33 ni uno más ni uno menos 33 23 285 si le meto un crítico toma por nada no 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 ha servido de nada la nuevo buscadora como acabáis de comprobar no ha servido absolutamente de nada no 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 ya va a empezar a volver a aquí loco al personal i no ni no z no no ni ni no a la húga ve crimson hunger no hay nada como me la ha matado de coraje anda no me he dado cuenta saco bien allá protección se ha pasado un poco no espero que aún hay suficiente para reanimar a la hui tiene ahí la marca de la huida bien bien me alegro un poco me alegro un poco un ataque mental un ataque mental bien esto que dice el enemigo sufre la suerte hasta el final de combate si escapa y el combate acaba en victoria y ir a tu recibe una vampira bien por fin vamos a tener una vampira a ver que es y nada vamos a darle ya ataques mental a ver nada vamos a darle ya hay eso a ver Si, hay un crítico y otro que huye. No me ha dado tiempo. Mi voluntad es una llave que arruinará a tus civilizaciones patéticas. De cerebro está la cosa un poco complicada. Su espíritu es solo para mí. Como la novediratu la conozco. Le voy a poner cerebro. Esto lo hago poco la verdad. En vez de un 10 y un 10, un más 14, un más 14. Prefiero darle metamagia al colega. Causa, cancela la posición alerta. No tiene en cuenta la protección. Cancela la posición alerta. No puede moverse. Cada vez que un enemigo se mueve, la novediratu le causa un 10. La novediratu obtiene un más 33 de la esquiva mientras la mantiene alerta. Ah, porque prefiero esto. Y me queda uno porque... ¿Arde cuatro turnos o arde dos turnos? Cuatro turnos. Dos turnos. La verdad cuatro turnos. Cuatro turnos de nueve a once o dos turnos de dos a catorce. De nueve a once seguramente quita más. Lo de la presi... Es que esto... Todavía no sé yo muy bien... Me gustaría ponerlo para que pegue más, pero no soy capaz. Y he gastado muchos puntos ahí. Voy a subirle un poquitín la vida. La suerte que vale uno. La esquiva que vale uno. La posición que vale uno. Y vamos a subir el ataque. He perdido el ramo de flores. Que eso pegaba. Pegaba duro. Esto me quedan siete. Para que meta más crítico. Venga. Suerte a todas. A ver, ¿esto qué hace? Porque... Sin ocupar. Aumenta el 10% el daño crítico infligido. A ver, pues toma. Y esto, ¿qué es lo que hace? La habilidad de los birros no falla nunca. Eso es por si te vas matando por ahora no lo voy a usar. Y esto es... El birro nunca falla. Es que no falla. Por lo menos esta no falla nunca. Y este posible deberíamos de poner esto por lo menos. Aunque lo que tengo que hacer es esto. Venirme aquí. Donde esta cura ya. Pan. Pan. Meto al espectro. Meto a este. Pongo este aquí. Y... Llevarme a esa, tío. Es que me mata porque la lía, tío. Eh... Quito esta. De aquí. Y me mete a esta. Ahí hay que subir tranquilamente. Claro, la voy a probar, venga. Que no se diga. Y así la vemos. Es que no se donde ponerlo. Lo voy a guardar por ahora. No se donde ponerlo. Tengo 72. Tengo dos. De almas ya. Esto no lo tengo. No lo tengo. No lo puedo fabricar todavía. Esto que lo que hace. El lago de la muerte al observar el agua esturbia. Cada birro tiene un 10% de posibilidad de descubrir una riquela frente al lago. Vale. Pues una momia. La voy a crear. Crear una momia guarindonga. Aunque me cueste. Es que todos los personajes tienen... Mira, 135 de vida. Ahora te va a dar cabido la muerte y tiene un 35. Pssss. No tiene sentido. O sea. Que sigue. Que... Que guay. Que podríamos subirle la vida a nosotros. Pero... Pero yo la estoy subiendo. Una armadura a hierro. Tío. Como... Es. La vida. La vida. La vida. La vida. Tiene 12. Pero es que no te dice ni las probabilidades de... Dice, cuando un contendiente con resistencia recibe daño mágico, ese daño se reduce en tantos puntos como resistencia tenga. Por eso muchas veces pone, me imagino que sí, que muchas veces pone absorbido por no sé qué. Venga, vamos. A ver si la tía es a dar callo. Cuatro, esos son veteranos, además de otro pone, veteranos. Hemos hecho un combate normal. Normal con veteranos y todo, me tío. Que por supuesto, le voy a echar el estilo del vampiro, se le voy a echar aquí la tía esta. Porque no puedo usarlo todavía. Ah, que vale 30 de maná. Te queda, te queda pillado, güey, te queda pillado. O sea, mal por mi parte, por no haberlo tenido en cuenta. A ver. Responde a cualquier ataque causando un 100% de daño mental. Los enemigos atacarán. Venga, pues a ver si es verdad. Este sí es un tanque, de verdad. Ese sí. Venga. Yo también te voy a poner al reto. A ver si... Tiene un huevo a hacer esto. A ver. Fortaleza. Fortaleza, veteranos. No sé qué. Venga. Ataque mental. Fortaleza. El objetivo obtiene más 2 a la protección. Pero causa un 20% menos de daño. Vale. Lo que hace es causar un poquito menos de daño, ¿vale? Pues vamos a echar aquí a nuestro colega. Ah, mira. Es inmune a la... ¿Para qué carajo? Te pongo todas las mierdas y te atacan a la tía y yo. Toma, toma. Pínchale el ojo. Toma, toma, toma. Toma. Vale, pues la alerta de este personaje no me ha servido absolutamente nada. Volvemos otra vez a la alerta. Ha sido buena, creo. Apoyo para recuperar el video. Bueno, espérate. Esto. Se lo puedo hacer a este. Bueno, a los míos se lo podría hacer. A todos. Porque ninguno tiene locura. Me voy a echarle otra alerta. A ver qué pasa. Venga. Pues entonces a ti. Que es lo único que te voy a dar. Vale, menos mal. Una fortaleza. Que no se diga. Volvemos otra vez. Buena protección. Bueno, pues un ataque normal. Bueno, pues un ataque normal. Ataque normal. Venga. Venga. Una... 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 Una locura. Está ya casi muerto. Ahora sale esto. Que es ataque mental. Ambos enemigos. Qué es. Bien. Vamos a defraudar. ¿No hay que ir a la guerra? Ya. No hay que ir a la guerra. Sigue. Bueno, o sea, lo tengo que ir a la guerra. O sea, lo tengo que ir a la guerra. ¿Vale? Es muy triste. Vale, se puede ir a la guerra. Pues no hay que ir a la guerra. 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 jugando totalmente diferente, ¿vale? Otra marca... Otra vez yo, ¿ha pasado que? Bueno, venga, lo voy a dar aquí... No, no te lo voy a tirar porque no sirve, pero eh... ¿Quién se ha muerto? Elimina todas las fortalezas, debilidades de los enemigos. Los aliados del alma perdida obtienen un más uno al daño hasta el final de combate por cada fortaleza, debilidad eliminada mediante esta habilidad. Fortaleza, debilidad... Hace que un aliado seleccionado recupere de 17 a 20. Al principio del siguiente turno ataca al aliado seleccionado y le causa de 17 a 20 y el ataque no consume una acción. Ah, venga, voy a jugar a ver qué pasa. Es en plan, lo que te doy te lo quito. Esto me voy a tener que poner serio ya porque... No, 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 no hay nada en el cielo. Me estoy creando sin... 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 Ah, vale, que esto no es una fortaleza. Oh, shit. Ya me ha quitado más de lo que me ha dado. Pensaba que iba a ser de otra manera. Ah, solo un objetivo. Yo creo que era todo, ¿no? Elimina toda la fortaleza y debilidad de los enemigos. Estas son fortalezas. A ver, yo me la... Tivo no válido o tivo no válido. Bien. Ategué lo que me da. Más uno le daño, ¿no? Venga, pues, a ti. Tampoco es este no válido. ¿Qué? No sé qué ha pasado. ¿Para qué te voy a engañar? Venga, ahora sí le voy a pegar a un... ¡Mi reino viene! Que regeneración, defensa, defensa es una generación y no quita tanto el tío este tío. Una especie normal y nos matamos ya de una vez, ha venido a poco ya. Los nanos son duros tío. ¿Será que yo no los he llevado bien? Ataque mental, estilo de ataque mental. Lo de encima le da a Iniciativa. Otro pepinazo. Vaya, otra vez va a morir a lo que dirás tú. Es que al no tener de hecho de magia por lo que hago es echarle... Si te bloqueo, así le dará un pulgar a ti. Ataque mental. Será fortaleza tío. Muerte ya tío, estás ahí en la mierda cabrón. Fallo, toma ya. Es una marca. Morirán o no morirán. No digas. Lo que no lo sepas, sabe. Que no hay manera que yo... Aquí sigue el tío con un 40% de probabilidad de escapar y ni se va ni se mueve Me ha costado me ha costado Ahora tengo que venirme aquí, cojo este, saco este, meto este, este puede estar aquí perfectamente, no se si mete el esqueleto, si metelo, no voy a sacar a esta que no me gusta, es complicadilla de manejar y tal, voy a ponerse ahí y ya mira a ver por qué nivel va, con el nivel 2, pues no le va a costar nada subir el nivel a la tía ahí, bueno vamos a mirar las habilidades y le echamos un ojillo eh, bueno venga pues dejala ahí, ya la veremos más tarde, venga zombie, 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 voy a cambiar el zombie, vamos a ponerlo así y para que utilice estas habilidades es que tiene, no tiene en cuenta la armadura, causa un 80% de daño, dice daño al objetivo de los dos enemigos que están detrás de él y te viene aquí y ya está, dices tú, ni sentido, vale que solo puedes atacar los dos primeros y aquí puedes atacar a los cuatro pero no te pone a meh, no me gusta, es este que no tiene en cuenta la armadura, no tiene en cuenta la protección, le mete un 120%, no tiene en cuenta la resistencia, maldice al objetivo de duración 3 turnos y les causa un 50% de daño mental por turno, los objetivos malditos sufren además un menos 5 a la suerte, un menos 5 a la presión, un menos 5 a la esquiva, o hacer arder el objetivo duración 3 turnos, venga pues prefiero que lo estén malditos, y tengo dos puntos, pues nada monadas más, nuestro zombi favorito, nos dice que, fortaleza, el espectro tiene más uno al bokeh, más uno de protección hasta el final de combate, que es un cambio, dice, o, fortaleza, el espectro tiene un obtiene un 12 de terror hasta el final de combate, o el espectro tiene un más uno más uno de protección hasta el final de combate y ahora vamos a ir a la alquimia, la calcinación, uno por aquí, uno por aquí y uno por aquí, para conseguir 20 puntos de maná y ahora vamos a estar con 57, por lo menos para este combate vamos bien mi ante sacrificio, iratus recibe parte y objeto de un uso, vale, tenemos ahí Para empezar cada turno el zombie recibe un más 4 Ah, que bien, solo es parar el zombie A empezar ir a tu tiene 100 puntos de ira Ah, vale, son un solo uso Para parar el zombie está bien A empezar cada turno el zombie recibe más 4 la precisión y más 15% al daño El efecto puede acumularse hasta 5 veces La bonificación se elimina si el zombie cambia de posición Vale Pues le voy a quitar esto, tío, de la ira Aunque esto está bien, pero así es que hace más daño, tío Que es lo que nos interesa Tenemos un 15% y un 10% sería un 25% Ahora que estoy en segunda fila debería haber mirado más bien el daño físico, es decir, la pistola Así que voy a hacer aquí un pequeño arreglo Ah, sí ¿Sabes? Porque el zombie me gusta más que este último Venga, pegarme Ahora te pego Le ha metido una debilidad, bien, bien Fortaleza, mal, tío Si hubiera estado con el cabello de la muerte alerta Bueno Como Este tiene A ver este que es lo que hacía Que ahora Ah, no lo he puesto Ah, porque será el otro Va a estar de 150 Qué mal Venga, pues te voy a probar más Ahora que tiene una debilidad y una de esas Pues vendría bien Ataque mental Causa de 150 Elimina Quiere una nube fugadora Obtiene un desval Venga, vamos allá por este Lo de la nube fugadora estaría bien para echárselo a Al colega, tío Al esqueleto, tío Pues ya que tienes Pues sería un 3-4 Por eso se lo echamos Vale, está bien No me lo había jugué Voy a hacer este normal Chá, no, vete a tu casa Todavía no Un 39 Ahí la he metido Por la presión Bloqueo Bloqueo Chá, eso quita muchísimo Estará maldito y todo lo que tú quieras Pero que no se va Que no se va Que no se va Que no se va Ya vamos a hacer esto otra vez Porque me mola esto Está guay La monarilla El zombie ya sabemos Que vamos a hacer Que vamos a hacer esto Mierda, adelanta una posición Por eso no lo hacía Porque es que adelanta posiciones Si produce un golpe crítico Que usa 200% Adelanto cuantas posiciones 2, 3 Yo me voy a poner primero Que vayas Que en verdad está bien Porque así va jugando Con las posiciones De la peña Y eso Bueno, pues el último Ya no tiene bloqueo Así que perfecto Nada más si con esto O plata Si, bueno no Vamos Si lo matamos De un jurista Fuera Si, mira No, no Sobre No Voy a poner un hachazo normal. Digo, a ver si lo mata tío y no lo quitamos de nuevo. Encima le toca E ahora. Ah, es una fortaleza de mierda. No hay posiciones de alerta, así que no se da igual. Esto es que hace 2 de 40, esto es 1 de 50, así que venga a ver si lo mata. Pues nada, tío lo ha dejado ahí. Digo, a ver si lo ha dejado. Digo, a ver si lo ha dejado. Digo, a ver si lo ha dejado. Lo ha dejado en piezas. Vale, vale. Esto que es, tu esbirro tiene más un bloqueo y una protección, pero si la negativa se reduce, se joder. Joder, joder, joder. Bueno, está bien, si todos los esbirros reciben eso, ¿no? No sé. Lo valoramos como algo bueno. Vamos para la morgue. Voy a poner este aquí. Y voy a poner al liche, tío. Ah, esto es para subir de experiencia. Podría ser un liche para ponerlo aquí. Esto que es lo que hacía. Ah, para tener más almas. Más almas. Pues muy bien, ¿a que sí? No, por ahora no me está costando tampoco tanto. Alquimia no. Reliquias. Reliquias. Tengo. Menos precisión. Menos precisión. Menos 18 la precisión. No va a cambiar. No va a cambiar. Así que soy capaz. Y que meter un montón de partes ahí, bueno. Esto es lo que dice. Una tumba central en la que los varios latentes. Son muy mal dateos. Eh, je, 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 pues prefiero, 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 venga, un zombi. Hostia, pero es verdad que podía haberlo usado para... Bueno, no, no. Autoduras extrañas, no. Chungo, chungo, chungo. Este tiene un veterano, bueno, son iguales y ese tiene un veterano, así que me quedo con este. Anda, empiezan ellos, me parece incorrectísimo. Veremos a ver por dónde avanzaré mi la partida. El aire de seleccionado obtiene 14 al ataque y 14 al terror. O un pepinazo aleatorio. Venga, pepinazo aleatorio. Toma, 42. Esto es a los 4, ¿no? Pues podríamos hacer ya lo de volverlo en loqueros un poco y cambiarlo de posición. Que nunca está de más, ¿no? Porque este no me fío, no me mola. Y este que es lo que te dice. 50% de posibilidad y ya... Vale. Ahí. 30. Este no va a llegar hasta el último. No va a llegar hasta el último. Un apoyo y una alerta. Qué mal, tío. Venga, venga. ¡Hachazo! ¡Hachazo! Toma, 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 toma. Una alerta. Esta alerta, ¿qué hace? Avance en tortuga. Máser, la madura, máser de resistencia. Ataque galvánico. Al principio del siguiente turno les causa un 125 de dueño de magio. ¡Ah! A todos los enemigos. Esto es físico a todos que se encuentren. A ver. Causa entre 10 y 18 puntos de daño físico a los enemigos que se encuentren en dos posiciones más cerca de tu esbirro. Cada punto de metamagia aumenta el daño causado un 1%. Ah, vale. Porque no tengo... Este le da 2. Yo no voy a meterle fuego a todo el mundo, porque lo veo aún sin sentido. Yo no tengo más. Perfecto. Fortalece. Pues aleatorio total. Fallo, me parece. Perfecto. Todo me da igual. Ya me da cuenta, socio, que te da igual. Eres muy listo tú. Venga, a ver si ponemos... Venga, un 13. Un 13. Un 12. Y el último ataque. Que se lo relajate. Que se lo relajate. Vale, perfecto. Y falla, menos mal. No sé por qué. No hay sol en el cielo. Bony weather. Esto queda de vida. 12, lo gusto. Para que te haga estabilidad encima. Perfecto, me va a venir. Pero es que le quedan 2 millones de años para que le toque. A ver. A ver. A ver. Otra vez. Mira. Voy a ir ardiendo. Ay. Otra vez. Venga, voy a tocar el DK, menos un... Es que no puedo hacerlo, ¿por qué? A, porque tengo que estar más para adelante, tío. Hostia, guarrería. Ya está muerto el DK, tío. Yo ahí esperando, esperando, esperando... Y ahora le falla, tío, y al otro no puede porque la armadura... Eso es lo que voy a hacer, lo voy a matar, hostia, lo voy a matar con esto, tío. Si hay 500, eh. Y este, en verdad, para la vida que le queda, que lo podrían haber matado ya. Uno por uno, la luz desaparece de este mundo. Claro, no lo sabía que iba a ser un esqueleto. Ya lo sabéis para la próxima, que lo que tengo que hacer es matar al esqueleto. Y ya está, matamos al esqueleto. Mata al esqueleto, pero sabes como que tienes otro esqueleto. Tampoco pasa nada, ¿no? Venga, vamos a volver a hacerte loco. A ver, pone, a ver, cuando está loco, dice que le reduce la suerte en 25. Reduce el daño infligido un 50%, elimina todo el bloqueo, toda la protección, pierde su armadura y su resistencia. Y ya está. Y ya está, tomo también, un cabezazo. Es un aleatorio bueno, por lo menos, el sentimiento de un saludo al contrario. Eh, debía meterse, para que no me lo maten, para que no se ponen en primer puesto, ¿verdad?, que avanzamos tres puestos, dice, ¿eh? No, no, no. Este es el resucitado, no lo puedo, no vale, seguro, vamos. O sea, que no los mata, tío. Ah, menos más, eh. Oh, hay críticas so buenas, eh. Esto era para que te fueras ya, a ver, tú, eh. Pero bueno, ya te mato, ¿no? Un empujón ahí. Me han puteado, me han puteado. Ya lo sé, para la próxima que puedo matar al esqueleto, para conseguir 40 de vida. Venga, pues tengo este de acá ahora. Que le voy a poner la habilidad de perro. Pues le puedo poner este, para que el daño físico doble, ¿eh? No, no puedo, jejeje. Por cada espacio... Aunque este tampoco es que vea yo que... Tengo dos y puedo subir, pues venga, te sumo cinco a la vida. El liche. Que va a ir para... La morga que se cura un poquito. Voy a sacar zombie, que está perfecto. Voy a sacar la colega, que está perfecto. Y voy a meter el liche. Y ahora esqueleto. Y ahora esto por aquí. Y esto por aquí. Así. Vamos a probar así. Y ahí empiezo y le meto una estocada. ¿Vale? ¿Cómo va la de esta? En el nivel 3. Dos niveles por aquí. El Virgo tiene ocho de vigor. Pero ocho de vigor cuando los creo, ¿no? Aumenta sumamente por ciento la propiedad de servir un cerebro al final de los combates. Esto que es lo que hacía Iratu. Recupera mediante la calcinación. La depredor recibe más allá de la suerte. Tras usar la calcinación Iratu. Obtiene un 15 de metamagia durante su siguiente combate. ¿Vale? Bueno, vamos a esperar. Tengo siete. Subo la iniciativa. Me espero para el terror. Vamos a esperar para el terror. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Hasta un lleno de objetos. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Cada espacio sin ocupar que haya en el grupo. Cada una de las habilidades que utilice hace arder los enemigos. Duración dos turnos. Causa cuatro puntos de daño en el caso de habilidades. que solo afecten a un enemigo. Pero las habilidades son estas, ¿no? Esto es una habilidad. Ahora estamos en habilidades. Todos son habilidades, ¿no? Se lo vamos a dar aquí a la colega. Aunque este solo tiene ataques de uno, no de varios. Pues venga, te voy a poner, te voy a dar platillo aquí. Para que vea que confío en ti. Espérate, el primero. Primero el zombi, tío. Espérate, esto no. Así. Así. Tampoco lo veo, pero bueno. Es que tiene 120 de vida, ¿sabes, zombi? Venga, vamos a ponerlo así, a ver qué pasa. Tiene... Es que su habilidad... Es que su habilidad... Tiene potenciado... Esto. Que es una alerta. Esto y esto. Que esto solo se puede utilizar los dos puestos delanteros, ¿vale? No llevo ningún esbirro de apoyo. Porque son todos la peste. Yo esperaba que este va a ser una support buena. Pero me he dado cuenta de que no. Lo que te da, te lo quita. De aquí que vamos a coger la momia, el espectro... O el de acá. Venga, de acá. Porque siempre uso de tanque y el que más muere. Así que... Este va a ser chungo. Pues mira, por lo pronto... Bueno, voy a esperar. Le voy a echar al lado del vampiro a ella. Porque... Como siempre huye. Pues tenemos posibilidades. Vamos a darnos más iniciativas, ¿vale? Espíritu de pensión. Podemos volver locos a la peña. No creo yo que haya problemas. Mal. Me equivoqué, wey. Me equivoqué, wey. Venga, lo voy a jugar... En el apoyo. En el apoyo, en las alertas. Venga, lo he hecho para ti. Y nuestro colega. Esto es quien le da. Vale, le da de daño al objetivo que tiene detrás. De hecho es quien... A todos. A los cuatro o tres. Vale, a estos dos. Fallo y protección. Qué maravilla, tío. Es que va un... Un bloqueo. Toma. Primero la frente. Por segundo la frente. Ah, no. Una marca. A ver. Ceniza de bruja quemada. Cada una de las habilidades que utiliza. Hace arder a los enemigos. Duración, vale. Eso es lo de antes. Galactrística, diente de oro. Vale. Vamos a quitar... Quiero que quita las protecciones. Para que no se pongan ahí. Esta alerta. ¿La alerta tuya cuál es? Dice cuando uno ha liado sufre daño directo. Se utiliza todo... No, 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 no. Daño directo. Ahora no puedo usar esto. Pero sí esto. Así que venga, pues... La alerta se la quita, tío. Ah, está ardiendo. Qué bien. Qué bien, tío. Qué bien. Sí, 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 sí. Venga, dime que ahora sí, tío. He fallo otra vez, tío. No puede ser. Vale, mierda. Esta postura para el zombie. No puede ser. No puede ser. Vale, me llaman del espíritu. No puede ser. No puede ser. No puede ser. deterioro. No puede ser. En la actualidad, el prójulo. Bloqueado, bien bloqueado, amigos. Nice shot, sweetie. Pues nada, a ver qué haces. Otro jugador no logra ver bloqueo. A ver si me llega al decae para poder hacer la magia. Hostia, pues no puedo porque lo he gastado con la tía. No puedo, no puedo, no puedo. Esto que es lo que hacía cada vez que se mueve, no? Hostia. Se me ha olvidado ponerle a Iratus. El esqueleto es mejor, es mejor tanque. El esqueleto tiene que ir delante. A ver si sobrevive y me deja nacer. No va a sobrevivir porque le va a pegar un pepinaje ahora con esto. A ver. Ah, hostia, ha fallado. Ah, hostia, ha fallado. Hostia. 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 Hay dos opciones para todo el mundo. Cancela la leal. Este si esta garbanizado podemos echarle eso. Para quitarle la leal. Vamos a darle plomo. Esto es lo nuestro. Regenérate. Ahora le voy a hacer... Oh tío, ahora no tengo más nada para esto tío. Ah, que mal amigos, que mal. Bueno, tengo una tampoco voy a quedar. Bien, fallado. Ere, vamos. Ere, ni nada. Si se falla, que ya va siendo hora de que se vaya. Los fallan todo contra este. Yo no se este la suerte o que carajo tiene. El suerte tiene un 11%. Iniciativa tiene un 8 más 1. Pero no le da nada. No hay nada. Jajajaja. Esto nunca se hace mal. Ah, ya, ya. Como a mi me gusta. Hostia, movida eh. Esto que es lo que hace. Todos los esbirros tienen más una protección hasta el final de combate. Eso si me gusta. Todos los esbirros y enemigos sufren un más veinte la protección hasta el final de combate. Pero... Si saldramos el enemigo, para qué lo creen? Eeeeee. Eeeee. Eeeee. E. Si me gusta. Cuando empezamos el combate, tiene 100. Todo el esbirros esto... Ah esto era verdad, esto era solo hasta que me golpeaban así lo voy a quitar. Todas las birros tienen más tres iniciativas dentro de los dos primeros turnos el ratus tiene más parte a ver que hay un combate menos cuatro y menos cuatro es que yo para que quiero algo que me des a mi más veinte y a los enemigos también entonces para eso me quedo con lo que tengo mejor eso eso por aquí tambores también la cuchara también pues parece que era cuchara buena vale bastante venga uno más todos los birros tienen más uno esto es bueno también este que es lo que es al empezar el combate todos los enemigos sufren menos un bloqueo prefiero eso sechi vamos a intentar subirle el man bueno espérate tengo esto a ver en alquimia que podemos hacer nada no porque yo quería hacer esto no esto para que tengan ocho puntos más de vigor para que aguanten más tío oh optamos por iratus obtiene cincuenta puntos de vida matar iratus coloca trampa en posición enemiga explota las dos rondas causando cincuenta y veintitrés juegos porque los mata no lo he aprendido todavía ah pero este es que no lo he aprendido todavía pues nada alquimia calcinación uno por aquí otro por aquí otro por aquí otro por aquí sesenta y nueve está bastante bien nos vamos al cementerio nos vamos a la morgue sacamos sacamos entra un deca por un lado y sale otro por el otro venga vamos a ir ese por ahí ese por ahí vamos a probar así porque el deca tengo otro más así y esta como va nivel 4 que no suben apenas tío suben muy poco aunque ya está en el día ya tendría que haber le he puesto un cerebro a la vampira ochenta y ocho a ver la biblioteca que nos dice cada esbirro los libros a todo treinta y dos puntos de experiencia y ocho por ciento de experiencia por un liche no venga vamos a darle un liche aquí al colega creación un liche un liche derrotando un jefe más esto me queda no cantidad si me queda cantidad restituida me queda poco atrae atrás de vampira tú contempla partida dificultado más cantidad vale podría haber este podría tener ya mismo tío bueno pero tengo una no me quedo teniendo una ya por lo menos para verla sabes lo que lo que hace el personaje que va a hacer esto está aquí ya tío mientras el sacrificio de envirruirá tu recibe parte venga vamos a crear un argo tío un argo un esclero puede ser lo más mierda no lo sé si será lo más mierda pero esto mismo va a ser no sé si en referencia de das más parte mediante sacrificio de envirruirá tu recibe me imagino que sí que si das un porque ponía un 1 si das un 1 que esté en un nivel más alto te darán cosas más buenas seguramente todos los enemigos tienen 15 puntos adicionales de vigor mira tú consigues 6 puntos 6 partes corrientes y logra vamos a luchar contra unos élites eso lo controlamos vale vamos a ir aquí a la parte de reliquias esto le va a dar la precisión esto lo quita de 30 a 45 así que vamos a ver como me queda poco para subir y empezar a combate uff este donde va tío también va a ir uff menos 8 la iniciativa hasta final de combate está bastante bien 100 puntos pues acá me falta más eh 30 a 45 de vigor no puedo utilizarse o menos 8 empiezo con 100 de ira en cada ronda de combate ira tu obtienes 30 puntos de ira venga pues este mejor cada ronda de combate si no me equivoco es cuando son los 4 podría ponerme también esto y esto y me doy yo 20 y sub 20 yo se los quito y me quedo yo con el más 20 pero bueno nos vamos a quedar tal y como estamos 2 al terror 2 a eso ya tu tienes parte cada vez que ganas un combate pones 1 pones 1 quince que vaya mierda de de armas no tío quince daño cada vez que usas y estos son los anillos tío te ves más almas tío para empezar el combate todo el amigo de su menos oh esto te dice que todo el amigo menos 18 la precisión no me voy a gastar pierde 30 de suerte no me voy a gastar pierde 30 de suerte no me voy a gastar pierde 30 de suerte tus birros tienen más 1 y 1 y 1 más 1 protección pero son pss podría tener menos 18 menos 38 menos 38 la precisión la precisión jugármela con la pistola venga va vamos a hacer aquí un combo raro esto sería esto sería esto sería para ellos un menos 38 como me lo doy un mes pero yo me sumo 20 vale yo voy a intentar probar a ver qué pasa este le tengo que meter aquí las habilidades que no se lo hemos puesto causa daño equivalente al des y des causa daño equivalente al 40% bueno ehhh la alerta cada vez que un enemigo recibe una fortaleza el caballero cruz causa 35 de daño mental cada vez que un enemigo recibe una debilidad el caballero oscuro cada vez que un enemigo recibe una debilidad el caballero oscuro es que no sé tío que ponerle la verdad no lo sé son todas estas mierdas tío una es por cada fortaleza y otra es por cada debilidad vamos a estar por las debilidades venga la suerte que es para los críticos la esquiva defensa, 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 defensa y eso también y venga por esto te puedo, te puedo, te puedo dar un tarrito que te da 6 venga y te puedo dar un de estos que te da 2 son 9 o 3 por aquí 3 por aquí 3 por aquí vamos a ver zombie que también lo tengo aquí como está el último pues al principio de su siguiente turno el zombie lleva a cabo 4 cada uno de los cuales le daño físico a un enemigo iba al azar al hacerlo no consume acción a mágico o elige es mágico o elige es que sea de físico mis enemigos están en contra de una maldita sorpresa y esto es lo único que hace ah vale entonces este y mágico y mágico bueno pues ya está me voy a quedar con a ver todo lo que hace está bien más uno a la protección más uno pero vamos lo voy a guardar venga a ver como se ve sabe que este es un jefe y va a ser chungamente chungo espérate a ver este esqueleto si lo podemos subir a ver que tiene tenemos 6 puntos y se lo voy a dar la vida es uno de los principales promotores de las operaciones mineras que se llevan a cabo bajo el castillo de los humanos y como tal le corresponde buena parte a la responsabilidad de haber liberado a iratus de su prisión eterna aún así pocos se atreverían a recordárselo teniendo en cuenta el valor incalculable que su mente ha demostrado tener para el gremio de alquimistas al fin y al cabo no hay muchos enanos capaces de calcular la cantidad de esas explosivas que hace falta para despejar un túnel sin causar un desprendimiento pero ahora que se ha visto obligado a intentar salvar la mina personalmente no ha tenido más remedio que aplicar su inteligencia a inventos mucho más mortíferos venga y da tu, vamos, esto que mierda es vale, empiezo yo esto son invocaciones, esto es que hay una invocación esto quiere decir, nunca escapa, la torreta es inmune a todas las fortalezas de habilidad inmune al daño mental y la combustión, el inventor pierde 100 puntos de vigor porque la torreta es destruida, 740 vale y las torretas tienen 100 he elegido lo de la precisión cuando la presionación es tuyo para que quiera 72, el si tiene 72 de precisión, espero que falle mucho aquí las alertas y eso me pasa a mi que no y la locura me pasa a mi que no tampoco así que no me jodas que la vas a arreglar me alegro un montón que te den fortaleza, me alegro, no te imaginas cuánto me alegro entonces me estás diciendo, como no te mate en un turno no hago nada, nunca escapa la torreta inmune a la fortaleza de habilidad de daño mental a la combustión te meto piedras en punto, vale me hice las tres lo mismo pero a ver como tumbo yo a una torreta 31 aquí tendría que haber venido la hija de la muerte me va a ir a tu ah vale, si le pego repartidos daños, él solo cura una vale, ahora más o menos creo que mira cuánto te queda de vida 24, venga, venga tira la de 22, tío, qué mierda, dónde estás hecho, cabrón a ver, tú cura los árcoles, me parece correctísimo, que cure a la gente bueno, esto, pues así lo voy a hacer vale vale ok vale buenísimo vale voy a aguantar, otra vengo de aquí, bueno, eeeeh... Ostia, que ha traído otra torre, tío. Y no ha traído una, ha traído dos. Debilidad, me parece, vamos. Divino, divino es la casa. Vale, esta ya casi, casi. Vale, protección. Me parece, no me he dado cuenta, tío, que he tenido protección. No me lo dejé a dos, tío. No me lo dejé a dos, tío. Qué coraje me da eso, tío. Bueno, por ahora él no me está quitando mucha vida. Ya la arregla entera. Claro. Aquí tendría... Sí, bueno. Si hubiera traído a la tía, a la novia, pues... Saldría todo mucho más bonito. Mejor. ¿A quién ataco? Venga, si es que solo puedes arreglar una, voy a repartir daño, tío. Ah, por si arregla una, las otras están ahí, ¿no? Tengo aquí el 100 todavía, el 100%. Ah, ya, lo voy a poder hacer también. Ah, lo voy a hacer. No, no. No, no. No. No, no. ¿Qué hago? Matamos torres a hierro y que muera Matando torres Y yo a tres la he dejado esta vez Venga, vamos a terminar el bien ¿Cuánto le queda habido? Trescientos por ente, vale Y arregla una Invocado y arreglo una Es que los ataques los tengo muy reducidos Tío, esto a ellos no le afecta los ataques mentales Y este tiene protección máxima y tiene tres bloqueos No me sirve de nada Así que, vamos a darle a este La ira aquí acumula para años Que no me esperaba que el combate fuera así ¿Cuánto tiene ahí? Dos 188 Bueno, esta va a caer Que la vamos a matar así Bien, bien Más materiales No, no pensaba que sería tan fácil Ya me he quedado sin mana Me queda 188 Pero le toca a él que reparte los pepinazos Y... Bueno, pero lo va a arreglar Que no hay... Que más sufre el espectro por lo que veo Creo que me voy a poner Porque si... Hombre Esto solo se puede hacer los dos primero Lo que es Le ha quitado en todo el combate Cuatro de vida Arreglado Fortaleza 112 Inmune a todo Me hemos agachado esto, tío Mal, porque no le hemos quitado los 100 Y ahora una la va a arreglar Ah, pues a otro no arregla ninguna Debilidad en uno Debilidad en dos Así que... Hacemos menos Ah, perfecto Pues no ha sido nada difícil Nada, nada difícil Nada, nada difícil Aquí no ando una máscara Solo para alma perdida No sé quién es alma perdida Ah, vale, ahora me van a dar otro Y en cada ronda de iratos Tiene 12 iras adicionales Un solo uso, un solo uso Perfecto, tío Ha estado súper fácil, tío Que me quitaban un poco No sé por qué Pero me quitaban muy, muy poco Las creaciones, ¿vale? Bueno, aquí tenemos a este El decapitador Los decapitadores son Manif... Manifestaciones muy específicas De una emoción negativa concreta La ira desmedida Así pues, aunque estos muertos vivientes Poseen una enorme fuerza Resultan difíciles de controlar Aún así, siguen siendo Los esbirros favoritos De aquellos nigromantes Que prefieren los gritos De angustia de sus enemigos Al supuesto silencio De los muertos Pues muy bien Rellenamos No tengo ninguno de color No sé si es mejor ¿Sabes? Porque no tengo tanto Me lo voy a dejar por aquí Ya en el siguiente Voy a intentar Coger los de estos Y a intentar evolucionarlos Para que me salga Para el caballero este, ¿vale? Para que salga con más puntos Ataque físico Ataque físico Claro, es que ya hacía falta Alguien que tuviera físico Porque es que Causa 60 daño a cada enemigo Ataque físico No tiene en cuenta Un bloqueo Trampa Marca la posición En el principio De su siguiente acción El decapitador Causa 150 de daño Físico A cualquier enemigo Ocupa esa posición Ese ataque No consume una acción El decapitador No puede fallar Con ese ataque El juego Qué maravilla Lo que pasa es que te empuja Dos hacia atrás El decapitador Es para estar De los primeros Del segundo Más bien Será Seguramente Tiene vida 85 Con el esqueleto El esqueleto Me da cuenta Que es buen tanque Este sí es verdad Que es buen tanque Además que tiene Movidas de escudo Y eso Y es mejor tanque Que el caballo de la muerte Y nada marranos Ya lo habéis visto Estamos en el tercer piso Vale Empezamos Vamos aquí Vamos aquí Vamos aquí A medida Me lo he rellenado todavía A medida A medida que los enanos Sucumbían Al ataque De los muertos Ambulantes Las noticias Sobre aquella crisis Se extendieron Por todas partes El reino de los humanos Era rico Estaba dispuesto A pagar cantidades Inconmensurables De oro A cualquiera Que entregara La cabeza Del negromante Recientemente reanimado Todos se habían Reunido aquí En este cuartel Astutos Pícaros Magos Sabios Caballeros Y elfos Montarases Todos atraídos Por los cantos De sirena De la riqueza No conocían La verdadera magnitud Del peligro Que los amenazaba Al fin y al cabo No eran más que Corderos alineados Ante el matarífero Vale Ya estamos aquí En el cuartel Para mercenarios Una de enanos Minas Cuartel para mercenarios Buah Así que nada Marrano Ya sabéis Comentad Compartid Agradezca Suscribiros Haced cosas molonas Dejadme lo que Vosotros queráis Comprendáis Y veis oportuno Ahí abajo Y nada Un saludito Pasadlo bien Y hasta luego